A esta hora es noticia, unos fuertes disturbios que se presentaron el día de ayer, aquí en el estadio Atanasio Girardot, en horas de la noche, en medio de un plástico amistoso, los hinchas del Atlético Nacional y Medellín desencadenaron una pelea por un malentendido, uno de los hinchas sufrió un ataque de epilepsia, cayó al suelo, los otros hinchas pensaron que había sido golpeado, por eso se armó toda una pelea con palos y con piedras, afortunadamente no hubo heridos ni muertos, la policía hizo presencia en el lugar, no se hicieron capturas, tampoco con parendos, el día de mañana se va a fortalecer la seguridad en esta zona por el partido que se va a jugar a las 6 de la tarde, 800 uniformados garantizando la seguridad, no es la primera vez que se presentan este tipo de hechos, este evento fue organizado por la Alcaldía de Medellín de la mano de la Secretaría de la Juventud para unir a los hinchas y terminaron agarrados.